Yo, Eduardo Antonio Salazariguera, me conecto con todas las frecuencias almacenadas en los átomos de mi epigenética, con información grabada en mi línea de no tiempo, estuvo colmada de éxito, abundancia económica y social. Activo el éxito, el poder y los dones obtenidos en todas mis conciencias, almacenadas en mis líneas de tiempo, de todas las épocas vividas en la historia de la humanidad. Yo, Eduardo Antonio Salazariguera, sincronizo esa información en mi zona sináctica de confort, desde mis neurotransmisores dopamina-glutamato para activar en conciencia mi sistema de recompensas. Yo, Eduardo Antonio Salazariguera, me conecto con empatía por los átomos del éxito y la activo para neuronas espirituales. Así como yo, Eduardo Antonio Salazariguera, activo este éxito y producto de la información almacenada en todos los átomos de la historia de la humanidad. Lo decreto y agradezco, para neuronas espirituales y para mí también. Y a toda oposición que exista o que pueda existir en mi contra, le digo Te perdono y me perdono, te respeto y me respeto, te honro y me honro, te libero y me libero, te justifico y me justifico, te entiendo y me entiendo, te doy las gracias y me las doy también, te observo y me observo y me observo, te absuelvo y me absuelvo, te doy la unción y me la doy también, te glorifico y me glorifico, te santifico y me santifico, te alabo y me alabo, te amo y me amo, te bendigo y me bendigo, ahora a todas esas frecuencias limitantes e intangibles que entorpecen el éxito de mi vida, de tu vida, las invito a que entren en la cruz y se vayan en paz, que yo me quedo en paz. Tengan piedad, misericordia y compasión conmigo, que yo las tendré con ustedes. Clemencia, clemencia, clemencia. Clemencia, 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 cle Yo te acluevo, te doy las gracias, te doy la mansión y me la doy también. Te observo, me observo. Yo te acluevo, te doy las gracias, te doy las gracias, te doy las gracias, te doy las gracias. Te bendigo y me bendigo. 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 Te bendigo y me bendigo.